Hola, lindísima mamá, hola, será siempre en mi alma Tuya sola, yo te quiero, amara niño mío Igual que amara flor, la luz del día Mamá, hola, lindísima mamá, hola, será siempre en mi alma Te ahogaré, amara flor, amara flor ¿Cómo puedes tú vivir en su olor? ¿Cómo puedes tú vivir en su olor? Mamá, hola, cómo puedes tú vivir en su olor? ¿Cómo puedes tú vivir en su olor? Mamá, hola, mamá, hola Mamá, hola, tremendo soprano Mamá, hola, hermoso łam